Amigos, amigos, ya no les he comentado sobre esta serie Hagan su favor y de verdad vayan a ver esta serie que se encuentra disponible en Netflix Se llama Brooklyn Nine-Nine La serie trata de un departamento de policía En el que el personaje principal, que es el que está arriba, es el detective Jake Peralta Él es el personaje principal de la serie Que está interpretado por Andy Samberg Pero tiene un reparto espectacular Todos los actores, siendo honesto Hay actores que sí había visto, obviamente, en otras películas, en otras series Como en el caso de Terry Crews Pero bueno, es increíble cómo manejan a estos personajes Una serie súper graciosa, con muy buenas tramas Momentos que no te imaginas que pudieran pasar en una estación de policía Pero lo manejan a la perfección Esta serie obviamente se sale de la idea de lo que es una serie de policiaca Como en el caso de la ley y el orden, o sea, sí se enfocan los policías Pero su tema principal es la comedia Y más que nada la inmadurez del personaje Es increíble Las expresiones del actor son impresionantes El personaje del fondo de la camisa blanca se llama Charles Boyle Él, en mi opinión, es el que tiene de las mejores escenas Es increíble Por favor, hagan su favor y vayan a ver esta serie Son... en Netflix solamente hay siete temporadas Falta que suban la octava Que la estoy esperando con muchas ansias Pero bueno, de verdad van a gozar esta serie Él estuvo... él ganó el premio en los Globos de Oro a Mejor Actor de una Serie Comedia Y tengo entendido que la serie también había ganado Igual la mejor serie de comedia Cada personaje tiene su momento de brillar Esta serie es muy inclusiva en el sentido de que Tienes personas que son de nacionalidad latina Personajes que no les da miedo expresar sus sentimientos Es increíble Hay personajes homosexuales Hay personajes bisexuales La serie rompe todos esos paradigmas Lo hace de una manera muy elegante Sin sentirse forzado Como lo están haciendo en muchas películas o series Que no sientes como que de verdad es inclusivo Sino que lo hacen nada más por complacer a las personas Pero no se siente bien Y esta serie sí lo maneja en ese concepto Muchas risas definitivamente Momentos muy conmovedores Lo que aquí esta serie te enseña mucho Lo que es una familia Pero en el trabajo de verdad De que puedes confiar en estas personas De que les puedes confiar tu vida Y que incluso pueden estar incluso más que tu misma familia Así que hagas un favor Vayan a ver esta serie Brooklyn Nine-Nine Las siete temporadas están disponibles en Netflix Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.